Haga seguro, paz, que la tierra nos hiciera. Danos hoy nuestro pan de canadía, perdónos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos la noche a nuestra fe. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nos salve de la vida, y le dé mi gracia a Jesús en nuestro camino. Bendita vez en todas las mujeres, y bendito es el futuro de la vida y de la vida. Santa María, Madre de Dios, rueda con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Madre de Dios, rueda con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Madre de Dios, rueda con nosotros pecadores, y bendito es el futuro de tu vida.